EY 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 WOOOOOOH Pensando en como hacerte una canción Que disfrute de noche a mañana love Que lo escuchemos cuando estemos los dos Acostadito en la cama mi amor Y yo volviéndome locamente por vos Amor, ¿cómo es que lo haces pa' ser tan bella? Yo no entiendo cómo eres tan perfecta Nena, ven, te invito a una cena Ese cuerpecito de sirena Hoy es mi cumpleaños y te pido a ti de regalo Me vamos a pasar el rato Con un porrito la mano Solo caminando por la playa, mi amor Te invito a un paseo por ahí en Nueva York Solo quiero que los demás nos miren Y que sepan que tú y yo somos perfectos, bebé Y saber que tú y yo estamos pa' siempre Es lo más lindo de este corazón, bebé Tú me tienes todo por Todo hash y todo japo Tú eres ese cannabis que me deja chill Baby, eres la mejor parte de mí Tú 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 eres la mejor parte de mí